La perforación es una de las actividades que realizamos en este momento en nuestro proyecto de exploración. Hoy conoceremos cuál es el objetivo principal de esta actividad y para qué nos sirve en este momento en el proyecto Quebradona. Yo soy José María Dávila y esto es Desde Adentro. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que sentimos, queremos que lo sepas desde adentro. La actividad de perforación utilizada en el sector minero no es únicamente aplicada por compañías extractivas de minerales, sino por la rama geológica para el estudio de los suelos. El Minera Quebradona es una herramienta que, en su utilización, arroja resultados que permite a los profesionales de la compañía conocer el terreno. La implementación de esta herramienta ha generado mitos y especulaciones en relación a su uso real y aplicación en el sector minero para el desarrollo de la minería bien hecha. Uno de los factores a desmitificar en esta oportunidad es con respecto al uso real del agua requerida para este proceso. Detrás de mí tenemos una motobomba y dos tanques de almacenamiento de agua. ¿Qué hago con esa agua? Esa agua la utilizo en el proceso de perforación, pero para yo poderla utilizar en el proceso de perforación y poderla tener en esos tanques y bombear hacia la plataforma, debo tener un permiso de concesión de aguas. Para yo poder coger esa agua de la concesión, debo cogerla por gravedad, llevarla a un punto y garantizar 30 metros como mínimo cerca del cauce, para poder ubicar la motobomba. Tenemos dos líneas de agua, una que me lleva el agua hacia la plataforma y otra que me la retorna nuevamente a los tanques de almacenamiento de agua. El cabal otorgado para estas concesiones están entre 0.5 litros por segundo y 1.053 litros por algunas concesiones. En el momento la concesión que estamos usando es de 1.053 litros por segundo, pero no quiere decir de que esa agua o ese cabal que tengo otorgado me la estoy usando constantemente. Dentro de la perforación tengo el sistema de recirculación, el cual me garantiza de que el uso de agua sea mínimo y siempre esté usando la misma agua dentro de ese sistema cerrado que se llama recirculación de agua en plataformas. La perforación es una de las actividades que hacemos para realizar un proyecto bien hecho. Las actividades que entre otras también realizamos como monitoreo de las aguas, monitoreo del aire, que nos permite comprender mejor el territorio, mejor la zona donde estamos y así todos podamos entender y comprender que este proyecto es transparente y lo podemos realizar siempre de la mejor manera, con la vebría y el acompañamiento de cada uno de los jericuanos.